Get over here Dios mío que al muchacho que esté viendo este video y le de like Le crezcan los músculos, la cuenta en el banco y el pene A huevo que si Y como están mis bros Como ya filtré la torre guerra fría Y los siguientes desafíos Que es Hanzo Hasashi Ishinocosificador Pues ahora nos falta filtrar los jefes chicos Entramos a la torre guerra fría Y ya vamos a estar con los jefes De la 20 chicos A ver, nos viene con inmunidad al daño con el tiempo Cronometrado indestructible chicos No van a poder utilizar a Tania traicionera Está la clásica Con tres equipamientos Uno de la torre guerra fría Y sub cero clásico chicos Listo, ahora están combinando equipamientos de todas las torres Listo, estamos con sub cero clásico Y Sonya Blade clásica chicos Y ahora vamos a hacer otro salto con el tiempo Para ver a los siguientes jefes Y ya estamos con las jefas de la 40 chicos La pasiva dice inmunidad al daño con el tiempo Cronometrado indestructible chicos Estamos con la baneadora Sonya Copa Combat Y está con la mitad del Brutality Y con la tarjeta también de Está con la tarjeta de Scorpion Su tarjeta también Y aquí está con la mitad del Brutality Está con las dos tarjetas de la torre chicos Y vamos a hacer otro salto con el tiempo Para ver que jefes vienen en la 60 chicos Y estamos con los jefes de la torre 60 chicos Estamos con sub cero guerra fría Está con la mitad del Brutality Está con la otra tarjeta de la torre Y su tarjeta especial también Está Shang Tsung Con la mitad del Brutality de Scarlet La otra tarjeta de la torre No me acuerdo como se llama chicos Y los carambanos Está Scarlet asesina Y así está con el Brutality Está con la bayoneta Que le va a dar harto crítico Y con rompebloqueos chicos Con sus rompebloqueos Uy va a estar de locos Listo vamos a leer la pasiva de la torre Inmunidad al daño con el tiempo Cronometrado Pero no dice indestructible chicos Entonces pueden entrar con Tania traicionera A desactivar equipamientos Listo mis bros Ahora vamos a hacer otro salto con el tiempo Para ver a los jefes de la 80 Y upalala mis cracks Estamos en la 80 Desde la 60 Ya se está volviendo complicado Está Sonya Blade Guerra Fría Con tres equipamientos Está con el Brutality La otra tarjeta La otra tarjeta No me acuerdo como se llama chicos Y estamos también con Scarlet Jefe de MK11 Estamos con Scarlet MK11 Que tiene también A ver No está con el Brutality completo Ahí está con la mitad del Brutality Está con la mitad del Brutality de Sonya La otra tarjeta de la torre Y con su rompebloqueo chicos Va a estar de locos Y estamos con la otra Scarlet Guerra Fría Pero esta es Guerra Fría chicos Está con la mitad del Brutality Los Carambanos Y la mitad del Brutality de Sonya Guerra Fría Listo Vamos a leer la pasiva Inmunidad al daño Con el tiempo cronometrado Indestructible chicos Aquí si no entra Tania Listo mis bros Y ahora nos vamos a la 100 Donde nos van a dar Un personaje de diamante Listo mis bros Vamos a hacer un salto con el tiempo Y regreso Y listo mis panitas Estamos en la 100 chicos Y está Scorpion Guerra Fría Está con 3 equipamientos Está con el Brutality completo de Sonya La otra tarjeta de la torre Está Sonya Blade Guerra Fría Con su Brutality completo También la otra tarjeta de la torre Y la tarjeta de Sub-0 chicos La tarjeta especial de Sub-0 Y ahora Scarlet jefa asesina chicos Esta cheguita que tira sangre A ver Scarlet asesina Tiene el Brutality completo Y la tarjeta especial del Brutality de Sonya Guerra Fría chicos La pasiva dice Inmunidad al daño con el tiempo Cronometrado Brutalizar Indestructible Cuando dice brutalizar Los personajes Que tienen Que ya han venido con su Brutality No tienen que tener Las tarjetas del Brutality Para que lo hagan chicos Simplemente la pasiva Dice brutalizar Y así no tengan su Brutality Te lo van a hacer Listo mis papus Ahora vamos a hacer Un salto con el tiempo Para ver que viene en la 120 Y ya estamos en la 120 chicos Ahora nos vamos con la pasiva Inmunidad al daño con el tiempo Cronometrado Indestructible No dice brutalizar Y aquí está Scarlet Guerra Fría Con cuatro equipamientos Uy lo tiene Alekis Está con su Brutality completo Con la tarjeta especial Del Brutality de Sonya Y con rompebloqueo Chicos Mucho cuidado Nos vamos con Scarlet MK11 Que también tiene el Brutality completo Y la tarjeta especial De Sonya Guerra Fría Y nos vamos con Sean Zoom Con el pirobo de Sean Zoom Que tiene también Tiene los misiles Chicos Los misiles La tarjeta épica Del Brutality De Scarlet La tarjeta especial Del Brutality De Sonya Uy va a estar De locos Chicos De locos No sé si leímos La pasiva Aquí no entra Inmunidad al daño Con el tiempo Cronometrado Indestructible Y ahora nos vamos A los jefes De la 140 Chicos Y estamos en la 140 Chicos Entramos a la pasiva De la torre Inmunidad al daño Con el tiempo Cronometrado Indestructible Chicos Entramos Donde Subcero Guerra Fría Y tiene los cuatro Equipamientos La El Brutality Completo De Scarlet Tiene Imposición De manos Que es una Reventadera De porongas Tiene la bayoneta Que tiene probabilidad Y potenciador De crítico Es una barbaridad Aquí Scarlet No tiene Toda la pasiva Completa Como se fijan La barra No está llena Entonces Toda su pasiva No está completa Chicos Tiene el Brutality Completo Imposición De manos Y la mitad Del Brutality De Sonia Listo Nos vamos Con Sonia La riquísima La riquísima La más rica De Mortal Kombat Para mí Esta güera Carne blanca Chicos Y ella tiene El Brutality Completo La tarjeta Épica De Scarlet Y los carambanos Chicos Listo Mis bros Nos vamos Con los jefes De la torre 60 Y upa la la Mis bros En la 160 Vamos a leer La pasiva Inmunidad Al daño Con el tiempo Cronometrado Brutalizar Vampiros Chicos Esto ya Está de locos Vampiros Te quitan Tu salud Para recuperar La suya Cerramos Y entramos Tienen Los cuatro Equipamientos Ya Estos pirogos Estos delincuentes Está con su Brutality Completo Los carambanos La mitad De La mitad Del Brutality De Sonia Pero no tiene Rompebloqueos Chicos Eso es lo bueno Aquí tiene La mitad Del Brutality De Scarlet La tarjeta De la torre Los carambanos Y imposición De manos Chicos Una reventadera De porongas Es esa tarjeta De los De la imposición De manos Y estamos Con Shansung Lo bueno Que acá Uy disculpen Todos están Con la barra Llena Chicos Lo bueno Que acá Nos van a dar Una madreada Chicos Pensaba Disculpen Que no estaba Con sus pasivas Completas Va a venir También con sus Misiles Imposición De manos La otra Tarjeta No me acuerdo Como se llama Y está con La bayoneta Que va a tener Probabilidad De crítico Y crítico Shansung Va a estar Una mierda Este Shansung Y listo Mis bros Tanto que pedían Torre Torre Ahí está Ahí está Tomen su torre No jodan Y listo Vamos A las 180 Cracks Nos vamos A las 180 Y vuelvo Y estamos En las 180 Mis cracks A punto de terminar La torre Y le demos La pasiva Dice Inmunidad Al daño Con el tiempo Cronometrado Indestructible Chicos Estamos con Scorpion Guerra Fría Que tiene Chicos Tiene la mitad Del Brutality De Sonia Tiene el Brutality Completo De Scarlet Y los Carambanos Chicos Nos vamos Con Sonia Tiene el Brutality Completo La tarjeta Épica De Scarlet Y la tarjeta De la bayoneta Que da probabilidad De crítico Y potenciador De crítico Es una mierda Esa tarjeta Y estamos Con Scarlet MK11 Que tiene El Brutality Completo Imposición De manos También Upa La lama Revienta Las porongas Y está Y está con Con los Carambanos Leales Chicos Tanto que querían Tanto que querían Torre 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 Y está Toma 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 Jugo De hombre Toma Toma Jugo De pezón Chicos Y ahora Si Nos vamos Con la 200 Y terminamos Mis Bros Y ya estamos En la 200 Mis cracks Y vamos A leer La pasiva Primero Que pasiva Vendrá Chicos Inmunidad Al daño Con el tiempo Cronometrado Viento Ártico Indestructible De lacerar Los oponentes Tienen la probabilidad De aplicar Sangrado Al atacar Chicos Uy Está de locos Entramos Con Sub 0 Guerra Fría Y está Con el Brutality De Scarlett Imposición De manos La tarjeta De los Carambanos Chicos Que te va a ocasionar Ralentizamiento Con la Special Attack 2 Creo que es Estamos Con Scarlett Guerra Fría Que tiene El Brutality Completo El Brutality Completo De Scarlett Y el Brutality Completo De Sonia Chicos Uy Esto va a estar De locos Y estamos Con la riquísima Uy Me vengo Chicos Ahora Sonia Guerra Fría Está con Su Brutality Está con La mitad Del Brutality De Scarlett Y con La Bayonetta No tiene No sé Si tendrá Si tiene Rompebloqueos Chicos La tarjeta La tarjeta Épica Del padre De la Generala Es una tarjeta De rompebloqueos Listo Mis Bros Listo Mis Cracks Salimos Y eso es todo Por mi parte Ya saben Van a jugar Con mucho sangrado Con potenciador Contra personajes Afectados por sangrado Ralentizamiento Congelamiento Uy Una shit Un quilombo Se va a armar Tanto que pedían Torre Que Que otra torre Viene Que otra torre Viene Y aquí viene Una torre Ya repetida Pero viene con fuerza Chicos A darles Por el orto Toma 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 Y ahora Espérense A que venga La nueva torre Chicos Esta torre No va a durar Mucho Simplemente Es para Para que venga Después Darle tiempo A que venga La torre nueva Va a venir Normal De seguro Va a durar Bastante Y después Va a venir La segunda torre Nueva Pero fatal Chicos Eso es todo Por mi parte Me encuentran En Instagram O en Facebook En cualquiera De mis dos Redes sociales Porque vendo Cuentas Tanto Android Como IOS Los links Donde me pueden Encontrar Y me pueden Preguntar Los precios Siempre lo dejo Debajo De la descripción De todos De todos Mis videos De todititos Mis videos Chicos De todititos Mis videos Ahora Si quieres Unirte A una membresía Muy pero Muy perrona Chicos Te puedes unir A una membresía Que se llama El dragón rojo Y como Y como le hago Pues al lado Del botón De suscribirse Esta el botón De unirse Entras ahí Y buscas El módulo Que se llama El dragón rojo Que cuesta Menos de un dólar Pagas menos De un dólar Y no jodas Y listo Y me vas a decir Che Fabry Que obtengo yo Que obtengo yo Al entrar A tu membresía Pues vas a obtener Con menos de un dólar Vinculación A consola Para obtener Tu primer personaje De diamante Al azar Te pueden dar A Cavalt A Jade A Raiden MK11 Y también A Scorpion Aunque no me lo crean A Scorpion MK11 Más 40 almas Chicos Ahora también Entran a un Whatsapp Privado De miembros A Discord Si quieren Me pueden decir Che Fabry Haceme una revisión De cuentas Te lo hago Un opening Con tu cuenta Te lo hago Un directo Con tu cuenta Te lo hago Y también Vas a tener Muchos beneficios Más Por menos de un dólar Paga menos de un dólar Y no jodas Eso es todo Por mi parte Chicos Muy buenas vibras Espero que les haya servido De todo Bendiciones Y Chau chau